A continuación, Alan Cuevas nos mostrará cómo podemos utilizar las herramientas de Elastic para interactuar de forma eficiente con datos, con los requisitos de escala, velocidad, confiabilidad y seguridad demandados por el sector financiero. Muchas gracias a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta plática. El día de hoy platicaremos de cómo Elastic es el catalizador de datos dentro del sector financiero. Soy arquitecto de soluciones senior en Elastic en Latinoamérica. Vivo en la Ciudad de México. La experiencia un poco parte de lo que les contaban es desarrollo desde dispositivos geométricos, coros bancarios, transaccionales. Soy arquitecto cloud certificado. Tengo una especialización en entornos distribuidos y aplicaciones para la nube en el Instituto Tecnológico de Canasagua. Y bueno, sin más, quisiera comenzar a platicar un poco de todo lo que nos trajo el día de hoy aquí. El día de hoy, todos estamos aquí por los datos. ¿Y por qué es esto? Los datos impulsan el ecosistema financiero como ustedes lo saben. Es el motor que hace que podamos innovar, que podamos brindar nuevos servicios. Ya sea que hablemos de entornos híbridos, como puede ser un open banking. Ya sea que hablemos de temas de ciberseguridad. Ya hablemos de temas como compliance, un PCI DSS, un CSDR. Todo esto, al final del día, involucra datos. No podemos dejar de lado que si no tenemos estos datos, realmente no podemos avanzar. Pero el reto aquí no es que tengamos datos. Lo importante es cómo sacar valor a estos datos. Ese es el reto principal. Les cuento que hace un par de años, 10, 15 años, el reto que yo veía en todas las industrias es la falta de datos. No teníamos datos suficientes para poder hacer un análisis interesante. Se comenzaban con lagos de datos en colectar información y después vemos qué hacemos con ello. Y aquí el punto interesante es cómo damos valor a todos estos datos para que tanto a nuestro usuario final mejore su experiencia, pero que también al negocio le sea de valor. Ese es el reto que tenemos hoy en día. Dar valor a estos datos a través de la búsqueda. Un estudio realizado por IDC, seguramente lo van a identificar, indica que para el 2025 se estarán produciendo aproximadamente 480 exabytes. Este es un estudio bastante conservador, ya que hay otro que indica que también hecho por IDC y otra empresa de storage, que los datos para el 2025 no son 480 exabytes, sino son 175 zabytes. Esta cantidad de información es impresionante, es abrumadora y lo que quiere decir es 49% más o menos, yo al final del día estamos aquí por datos, 49% estará en la nube, que es bien importante. La mayoría de las empresas están migrándose a la nube, las vintage surgieron ya en este mundo totalmente digital, pero tenemos muchas empresas que son híbridas y legadas que tienen que hacer esta transición. Entonces, el 30% aproximadamente de estos datos que estamos hablando se dice, de acuerdo a este estudio, que van a ser procesados en tiempo real. ¿Eso cómo nos afecta? Bueno, quiere decir que todas las transacciones que realizamos en línea, compras, si vamos a alguna tienda virtual, si hacemos alguna consulta de información, estará siendo procesada en tiempo real, para que pueda ayudar a los comercios a hacer alguna sugerencia de productos, hacer alguna sugerencia de alguna nueva compra de algún artículo. Seguramente ustedes por ahí han visto que les aparecen en sus browsers de repente hay búsquedas extrañas. Bueno, es por todo este analítico que se va haciendo por detrás. Pero bueno, yo les he platicado que soy arquitecto en Elastic, que Elastic va a ayudar a la industria financiera en el procesamiento de datos y ha sido un catalizador importante. Pero, pero no quiero avanzar, entonces déjenme. Listo. ¿Pero quién es Elastic? Elastic colabora con las principales instituciones financieras a nivel mundial. Para poder brindar el valor que los datos merecen. ¿A qué me refiero? Estas instituciones colectan datos de todo tipo. Comportamiento de patrones de los usuarios, transacciones como hablábamos hace un minuto, compras. Y Elastic lo que hace es poner a trabajar estos datos en su beneficio para darles un valor. Elastic surgió como una empresa open source. Algunos de ustedes la conocen. Es un motor de búsqueda que busca potencializar el poder de los datos. Nació o fue fundada en el 2012. Hoy en día ya tenemos más de 3 mil colaboradores. Estamos presentes en más del 54% de las empresas más importantes del 500 Fortune. Y esto hace que también en términos de comunidad seamos muy relevantes. Hay más de 100 mil miembros en la comunidad. Hoy en día apoyando de forma activa al crecimiento de la plataforma. Algunos de los clientes con los que hemos trabajado son estos. Seguramente conocerán algunos de ellos. Esto para sectores financieros, para sectores de búsqueda, para temas de seguridad. Entonces, lo pasamos muy rápido. Pero vamos a platicar a lo que venimos el día de hoy relacionado. ¿Cómo Elastic ha sido este catalizador de datos dentro del sector financiero? Es una plataforma justo de búsqueda que resuelve los retos de datos. ¿Pero cuáles son estos retos? Hablamos de datos, hablamos de retos. ¿Pero cuáles son estos retos que hemos identificado en prácticamente las industrias financieras? Yo diría que no solo es parte de la industria financiera. Y que he visto a lo largo de diferentes sectores retos bien similares. Estos retos son parte de los que vamos a platicar en un minuto. Antes de ello, quisiera mostrarles un overview de nuestra plataforma. Elastic como plataforma hace prácticamente toda la colección de datos. Hablaba hace un minuto con ingenieros de datos que hacen esta normalización de información. Hablaba con personas de analíticos. Entonces, Elastic como plataforma les ayuda a ingestar datos, normalizarlos, ponerlos en un sitio para poder explotarlos, para posteriormente exponerlos con un módulo de analíticos. Y tenemos tres casos principales. Observabilidad, seguridad y búsqueda. Observabilidad es básicamente tener una vista end-to-end de todo su ecosistema. ¿Cómo se comporta mi aplicativo? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi entorno? Y esto ya unado con temas de seguridad, cuáles son los ataques que tenemos, si hay un tema de ransomware, si hay una amenaza, si hay temas de fraudes. Entonces, Elastic les va a ayudar con todos los datos colectados a prácticamente tener una vista end-to-end de lo que está sucediendo en su negocio. Algo importante es cuál es la tendencia de transformación del sector financiero. Si bien como plataforma nosotros explotamos estos datos, es importante mencionar que dentro de la industria financiera hay una tendencia que está un poco diferenciada. Por un lado tenemos al negocio y por el otro lado tenemos todo el enfoque tecnológico. El enfoque de negocio va muy orientado a la experiencia del usuario, tener una vista 360, tener un análisis de mercado. Yo no fui, creo. Tener un análisis de mercado. Y del otro lado nos vamos completamente al enfoque tecnológico, en donde decimos, ok, es importante tener una experiencia óptima para el usuario. Pero es más importante que si una aplicación móvil, por ejemplo, se cae, nosotros podamos hacer un análisis de lo que está sucediendo en tiempo real. Entonces, no solo es valioso que los datos estén disponibles, sino que estén disponibles en tiempo real. ¿Cómo conjuntamos estos dos mundos, estos dos enfoques? Elástica ayuda justo a tener una visión homologada de las diferentes áreas, yendo desde la parte de seguridad, amenazas, riesgos tecnológicos, machine learning, y lo conjuntan en una sola plataforma. Ahora sí, vamos a hablar un poco al respecto de cuáles son estos retos a los cuales se ha enfrentado el sector financiero. Listo. Hemos identificado para, por fines igual prácticos y del tiempo que tenemos el día de hoy, cinco retos, de los cuales hablamos dos principalmente. Uno es, ¿cómo identificar anomalías de cualquier tipo, principalmente en transacciones en tiempo real? Nuevamente, hablamos de la experiencia del usuario. ¿Cómo identificamos que hay algún patrón extraño, que hay algún comportamiento que no esté siendo normal dentro de nuestros entornos? Aquí quisiera contarles un caso que tenemos. Walmart es parte de nuestro ecosistema de clientes. Ellos utilizan Elastic, y lo utilizan justo para ver este patrón de comportamientos extraños. ¿Cómo lo usan? Bueno, platicaba hace un rato con algunas personas. Lo usan de forma muy extraña o peculiar. En todas sus tiendas miden la cantidad de plátanos que se compran al día. Es decir, ¿y esto qué tiene que ver con un comportamiento anómalo? Bueno, esto ayuda a determinar si en una sucursal hay la cantidad o el número de clientes suficientes y se están teniendo las ventas que se esperan en un periodo determinado. Si es así, lo que hace la plataforma a través del machine learning es enviar algún alerta y decir, estás vendiendo de más, tienes que sacar más producto basado en el stock que tienes, o no estás vendiendo lo suficiente. En la tienda en general, no solo plátanos. O sea, como un indicador de la tienda, lo que se está vendiendo y la cantidad de usuarios que se tienen. Entonces, ¿qué hacen en tiempo real? Sacar alguna promoción, enviar alguna oferta. Y este es el poder de la detección de anomalías y comportamientos extraños. Lo podemos llevar al tema de fraudes, lo podemos llevar al tema de ciberseguridad. Pero ese es un caso que es bien interesante y que en ocasiones no relacionamos con una experiencia de usuario final. Otro punto es la mayor visibilidad de todo nuestro ecosistema. Hemos visto que la pandemia vino, sí, a acelerar la transformación, pero también a convertir nuestros entornos en algo más complejo. Ahora tenemos entornos on-premise, tenemos entornos en la nube y es bien complicado tener visibilidad prácticamente de todo para saber en dónde está fallando. Han sido muy sonados los casos de aplicaciones de banca, principalmente que tienen caídas. Y para poder determinar la causa raíz de lo que está sucediendo, necesita sistemas que hagan análisis de información en tiempo real, de punta a punta. No solo de la parte de infraestructura, sino también de la parte aplicativa, de la parte transaccional, de la experiencia de usuario. Todo esto en conjunto hace que puedan tener una mayor visibilidad y es un reto importante poder homologarlo en un solo sitio. La siguiente, y que viene aunado a todos estos sistemas complejos e híbridos, es la protección, análisis y respuesta ante cualquier ataque de ciberdelincuencia o fraude. Tenemos un caso del cual voy a hablar que es bien interesante, de una entidad financiera, el cual ha tenido ahorros bastante significativos haciendo prevención de fraude. La siguiente, el siguiente caso que hemos identificado o reto de negocio, es la creación de nuevos mercados o nuevos servicios o nuevos productos a través de los datos que se tienen. Y por último, es el último, es el offloading o la carga desde un sistema legado mainframe hacia nuevos sistemas. El día de hoy vamos a hablar principalmente de sistemas asociados al offloading de mainframe y al tema de fraudes. Este banco que está en Canadá, que es Royal Bank of Canada, tuvo una visión de homologar prácticamente toda la experiencia de su usuario. Y para ello, tenía que conjuntar información que vivía en su mainframe y poder llevarla directamente a las sucursales. Como lo hizo, se apoyó de Elastic. El reto principal era brindar información de valor a los usuarios para ofrecer nuevos productos, para hacer nuevas compras. Y que prácticamente en todas sus sucursales o su ecosistema de ventas, tuvieran los datos de forma ágil y muy rápida. Esto llevó a tener ahorros por más de 2.5 millones anuales a Royal Bank of Canada apoyados de Elastic. Como lo hicieron, esta es una arquitectura que es una arquitectura común para sistemas de este tipo, en donde se tienen entornos legados, en donde se... Ahí la tenemos. Aquí tenemos prácticamente... ¿Cómo se ve? Bueno, se ve muy poquito. Tenemos el usuario final del lado derecho. Tenemos nuestra capa de integración. Tenemos una vista operacional o transaccional. Y tenemos nuestra capa de búsquedas avanzadas. Esto hace que toda la carga no recaiga en nuestros sistemas legados o mainframe. Sino que vaya directamente al motor de búsqueda avanzada y que en este caso ya está indexado, normalizado para todos los científicos de datos, que es el proceso que normalmente realizan como un ETL. Indexan la información, la normalizan, la enriquecen, la llevan como un metadato para posteriormente se haga la analítica de ello. Y esto, al final del día, termina beneficiando, como decíamos, a científicos de datos, a especialistas de seguridad, a ingenieros de DevOps, y por último, al usuario final o de negocio. Bien, haciendo un drill down, un nivel un poquito mayor de esta arquitectura. Tenemos una vista como esta. En donde, por un lado, podemos hacer el análisis de fraude basado en tendencias de lo que estamos recabando en tiempo real de nuestra aplicación. La aplicación puede ser móvil o puede ser web. Yendo al mainframe para transacciones operacionales y que tengamos prácticamente toda la colecta de información. Y cumpliendo con la integración de sistemas híbridos, ya sea en la nube o en sus entornos on-premise. Aquí quisiera igual platicarles de un caso que está muy asociado al uploading de información. En las aplicaciones móviles existe una tendencia bastante fuerte que hemos identificado, que es no solo hacer la consulta de transacciones, sino que ustedes puedan incluso cargar recibos de sus compras. Ejemplo, voy a una cafetería, cargo mi recibo, voy a un Liverpool, a otra tienda de conveniencia, cargo mi recibo, mi factura. Y después de esto, con la plataforma, hace el análisis de todas las transacciones y de los datos cargados en esos recibos para poder aprovechar este analítico de qué es lo que estoy comprando, dónde lo estoy comprando, cuánto me ha costado, en qué he gastado más. Y esto solo de la perspectiva usuario final. Desde la perspectiva negocio, comenzamos a ver tendencias como quién compra, cuál es el sector que más gasta, en dónde gasta, en alguna zona geográfica en particular. Entonces, toda esta información es la tendencia que se tiene respecto a las aplicaciones móviles que se están desarrollando. El otro caso que platicamos anteriormente es de PSCU, que es una financiera de Estados Unidos. Se dedica a prácticamente disponibilizar créditos. Y ellos tuvieron un caso asociado con fraude. Elástico los apoyó para poder colectar la información prácticamente de todos sus entornos y con esto pudieron prevenir las amenazas que tenían y de fraudes internos que estaban llevando a cabo por más de 35 millones de dólares en 18 meses. Este dato ya comienza a ser bastante interesante, como decir, cómo la analítica me comienza a ayudar a prevenir cualquier circunstancia, porque todo fue tema preventivo y justo no llegamos a tener un incidente. Estamos hablando de un comportamiento predictivo y no reactivo como normalmente sucede. Estos resultados que vemos aquí son prácticamente lo que todos nuestros clientes nos han ido manifestando a lo largo del tiempo con el uso de nuestra plataforma. No se los voy a platicar todos en detalle, pero lo que sí quiero dejarles como mensaje es que estos números lo que reflejan es una mejora en experiencia, una mejora en calidad, incluso de vida, porque ya lo estamos viendo trasladado al equipo operacional. Cuando un equipo de operaciones tiene una mejora en el uso de la plataforma, en la explotación de datos, a lo mejor algunos de ustedes conocerán lo que se conocen como war rooms, en donde dentro de una empresa se juntan todos y dicen, bueno, a ver, tú qué información tienes, tú qué otra información tienes, hagamos un Excel, pongámoslo en una PPT. Entonces, la calidad de vida al tener información compartida entre diferentes áreas aumenta. Estos KPIs son bien relevantes porque nos permite tener una mejora en el time to market, una mejora en la percepción que tenemos de nuestros clientes, una mejora interna para toda la parte de innovación que podemos hacer con los servicios que ofertamos. Y esto, como lo mencionamos, yendo hacia una eficiencia operativa, va ligado con lo que decíamos hace un par de minutos. Entornos híbridos, mejor monitoreo de aplicaciones, visibilidad de redes, visibilidad de transacciones, monitoreo de infraestructura en entornos críticos. Y no solo esto, en nivel de seguridad, disminución de fraudes o reducción de riesgos de hasta el 60% soportado por estas otras métricas. Aquí, igual quisiera hacer una pausa, porque hay estudios que Elastic hace de forma periódica, con prácticamente diferentes áreas, tanto de nivel negocio como áreas operativas, en donde indican que ha ayudado a acelerar decisiones, ha ayudado a disminuir los tiempos para administrar prácticamente toda su infraestructura. Y esto es gracias al poder de la búsqueda de datos relevantes con la plataforma. Bueno, sin más, quisiera dejar aquí un último mensaje. La comunidad, que les decía, inicialmente es muy grande, y el día de hoy estamos gracias a nuestra comunidad. Importante mencionar que no pueden proteger lo que no pueden ver. Entonces, para tener esta vista en tu end, el poder de la búsqueda de una empresa moderna y de una entidad segura moderna son los datos. Gracias. 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 Gracias.